Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a ver esto de las familias que hoy acudieron a vitorear a sus equipos. Cientos de familias queretanas se dieron cita en el estadio Corregidora para presenciar el momento histórico en que los Gallos de Querétaro jueguen la vuelta de su primer final ante Santos Laguna. Los aficionados afirmaron que esta empatía con su equipo se da por la seguridad del gran ambiente que se vive en su estadio y más ahora que se están jugando el campeonato del fútbol mexicano. Pues espero que si se ve mucha seguridad, esperemos que sí, que así siga, que las porras no se peleen. Es el regreso de las familias al fútbol, ¿no? Exactamente, esperemos que así sea. Tiene que haber armonía en este tipo de eventos, sobre todo para incluir a la familia, a los peques, todo eso. ¿Quién te acompaña en esta ocasión? A mis hijas. ¿Quién te acompaña en estos momentos a vivir este histórico momento? Mira, aquí está. Este pequeño campeón que desde la temporada pasada viene acompañando y contentísimo de estar aquí, esperemos que todo pase tranquilo. Oye, estos momentos que se viven en el estadio, principalmente para que las familias puedan regresar otra vez a vivir el fútbol en familia, sin evitar la violencia. Pues es lo que esperamos, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que Leta es una ciudad donde todavía puedes disfrutar de esto. Y hay que disfrutarlo, ojalá ahí perdure y sigamos así. Nosotros depende de dar el buen ejemplo. Nosotros somos los responsables de mandar un buen mensaje a la ciudadanía y que esto es familiar, que esto es un juego y que hay que vivirlo con alegría y en familia. Asimismo, los seguidores de Gallos destacaron la gran temporada que ha tenido la escuela dirigida por Víctor Manuel Bucetich y mucho se debe al cambio en lo deportivo y administrativo con la llegada de Grupo Imagen Multimedia. La verdad es que, qué bueno que el equipo haya llegado hasta este punto, ¿no? Ganen o pierdan, finalmente los Gallos estuvieron en una final. Es algo histórico, algo histórico para Gallos. Ojalá que, pues es difícil, pero no imposible. Ojalá que el resultado sea favorable. Informó Edgar Berrios. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.